Yosef, mi compañero, mi amigo. ¿Sebastián? ¿Llamas otra vez tan pronto? ¿Qué pasa? Después de todo este tiempo, hay algo de lo que nunca hemos hablado. Suena siniestro. ¿Qué pasa? No que... ¿Quién? Yosef. Cierto. Sé que respetabas a Yosef. Y que él también te respetaba a ti. Nunca tuve ocasión de enmendar lo ocurrido. Las cosas eran... confusas tras lo de Deacon. Debería haber intentado conseguir respuestas sobre lo que pasó. Quiero decir, sé lo que... Tranquila, no puedo culparte por lo que hiciste. Pero aún me culpo por su muerte. No tienes que hacer eso, Sebastián. ¿Por qué no? ¿Prefieres que te culpe a ti? Fuiste tú quien lo mató. No fui yo. Te vi dispararle, Kidman. Lo sé, pero... ¿Pero qué? Yosef no está muerto. ¿Qué? ¿Insinúas? No, no puede ser. ¿Qué le pasó? ¿Dónde está? Es una larga historia. Y una conversación para otro momento. Cuando estemos a salvo. Solo quiero que sepas que no tienes que seguir culpándote por su muerte. Tengo que irme, Sebastián. Terminaremos esta conversación más tarde. Sí. Ten por seguro que hablaremos más tarde. Tengo que irme, Sebastián. 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 ¡Gracias!